Airbus Helicóptero entrega el primer NH90 sueco destinado a la lucha antisubmarina. Un helicóptero naval especializado con sistemas de sonar submarino y de radar táctico ha sido elaborado en las instalaciones de Albacete. Dos detenidos en Ellín tras una discusión que terminó en reyerta. Los hechos tuvieron lugar en el parque del barrio del Calvario, en la localidad ellinera. La discusión entre dos varones por un asunto de drogas, según ha informado la subdelegación de gobierno, acabó con uno de ellos en el hospital, víctima de una agresión por punzón. 150.000 visitantes ha recibido el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima durante este año. Más de 19.000 hectáreas que abarcan los municipios de Cotillas, Molinicos, Riopar, Vianos, Villaverde de Guadalimar y Yeste. Esta zona fue declarada parque natural en mayo de 2005. El Gobierno regional colaborará con la Federación de Empresarios de Automoción contra el Fraude de los Talleres Ilegales, compromiso adquirido durante una reunión con representantes del sector y donde la Junta ha informado de nuevas ayudas para la compraventa de maquinaria y vehículos industriales más eficientes. Crecen las exportaciones un 11,7% en Castilla-La Mancha durante los 10 primeros meses del año. La Unión Europea sigue acaparando los principales países de destino. También crecen casi un 15% las importaciones en la región, excepto en las provincias de Toledo y Albacete, con sendos descensos. El anfiteatro de la Plaza de la Virgen de la Capital será mañana de 4 a 9 de la tarde el escenario de una nueva edición de Bailes contra el Hambre. Reconocidos DJs como Alba Ruiz, Incómodo DJ, Fenómeno DJ o Chus SOS pincharán sus sesiones en plena calle. A cambio, el público deberá entregar a modo de entrada cualquier producto no perecedero para el Banco de Alimentos.